Hace casi una semana que estás lejos Solo con pensar lo que fue la última vez Cargo mi sistema de ansiedad y de locura No quiero esta historia convertida en amargura Desnuda, sola entre paredes Voy detrás de sombras que se pierden Ya no es lo mismo amarte desde lejos Me pierdo en esta oscuridad Salgo a encontrarte en el rey Esta ciudad no aguanta, no aguanta más si tú no estás No aguanta si te vas Esta ciudad no aguanta, no aguanta más si tú no estás No aguanta si te vas No aguanta, no aguanta más si te vas Hoy te extraño más que ya No, si no estás, si te vas, un vacío en mi corazón, una ilusión. Siento que tu piel me envuelve en mi caricia y tu intenso olor que aún no se me olvida. Y en mi imaginación, música de fondo, esta melodía tuya y mía, tuya y mía. Desnuda, sola entre paredes, voy detrás de sombras que se pierden y no es lo mismo amarte. Desde lejos, me pierdo en esta oscuridad, salgo a encontrarte. Esta ciudad no aguanta, no aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas. Esta ciudad no aguanta, no aguanta más si tú no estás, no aguanta si te vas, no aguanta si te vas. Gracias. 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 Gracias.